Estaremos con el interrogante del curso de las negociaciones. Mientras estamos hablando, esta misma tarde, como ustedes saben, el primer ministro británico se reúne con la presidenta de la Comisión Europea y como hemos indicado desde el Gobierno en los últimos días, la posición de España es clara en el sentido de luchar y apoyar a la Comisión Europea para que logremos un acuerdo, un acuerdo con el Reino Unido, que sin duda es la mejor opción en que nos encontramos de cara al futuro, tanto del lado de la Unión Europea como del lado británico. Estamos apostando por ello, pero evidentemente no descartamos ninguna hipótesis y si efectivamente se planteara una salida del Reino Unido sin acuerdo, aplicaríamos los planes de contingencia oportunos.